Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Cardona y estoy muy contenta de poder introducirles en este tema que es la simbología en los sets de la fuerza del destino. Para eso tenemos a la doctora Judith Zerman que nos va a estar platicando un poco acerca de cada set, qué símbolos tiene cada recámara, cada comedor. Y ustedes se preguntarán, por ejemplo, a veces, ¿por qué nos sentimos incómodos en la casa Mondragón? ¿Por qué no me gusta la vibra? ¿O por qué siento ternura? A lo mejor cuando estamos en la casa de Carolina. No sé, cada emoción que ustedes van despertando tiene un porqué y hay gente especializada que se dedica a despertar eso intencionalmente en nuestra telenovela. Entonces, hola Judith, ¿cómo estás? Por favor, si nos puedes platicar un poco acerca de cada uno de los sets. Bueno, mira, yo soy psicóloga, soy psicoanalista, lo que hago es aportar todos los conocimientos de psicología a la escenografía y a la ambientación. Yo hago un estudio exhaustivo de la psicología de los personajes, de la psicología de las familias para poderlas representar de una manera gráfica a través de la escenografía y la ambientación. Utilizando desde la psicología del color como todos los símbolos que mueven el inconsciente. Nosotros vemos una imagen y a veces no sabemos qué es lo que nos provoca algo, pero no sabemos muy bien por qué. Sobre esos símbolos son los que se trabajan aquí. Todas las telenovelas mueven emociones, pero si sabemos qué símbolos poner, podemos mover las emociones intencionalmente. Tanto la ternura, como el enojo, como la rabia, como la tristeza, como la pasión. Y eso depende de qué objetos o qué símbolos se ponen, tanto como texturas, como colores. Entonces, yo lo que hago es, en toda la etapa de preproducción, hago una presentación de toda la psicología de los personajes y cómo tendrían que ser cada uno de los sets que representan la casa, las recámaras, de cada uno de los protagonistas. Para poder incluir elementos específicos que tengan que ver con su personalidad o lo que queremos transmitir al espectador de una manera inconsciente. Entonces, por ejemplo, en la casa de los Mondragón, si entendemos al personaje, el personaje es un hombre misógeno, es un hombre que además las mujeres son para él devaluadas, son objetos nada más. Es un hombre que también castra y castra a los hijos. Las mujeres que viven ahí son objetos, objetos de adorno, no tienen participación y viven en una jaula. Es por lo que se les ponen las rejas y ustedes lo que van a observar es que en la vitrina lo que vemos son figuras femeninas, aunque tienen que ver con lo femenino, metidas en un trinchero con rejas que son adorno. Nos está hablando de la psicología de las mujeres en esa casa. Cuando tú entras también a la casa de los Mondragón, lo que tú vas a encontrar es un nicho en la entrada con rejas y una figura que tiene forma de mujer, que nuevamente nos representa la prisión en la que viven esas mujeres. La textura es una textura rugosa, que es también como el sufrimiento de estas mujeres y si algo hubiera femenino, porque en general todo lo que vamos a ver ahí son masculinos, son picos, son figuras masculinas, si algo vemos femenino o está metido atrás de las rejas como objetos de adorno o hay dos cuadros de mujeres que sufren. Todo esto nos mueve emociones y nos mueve una sensación de atrapamiento, una sensación de dolor, que es lo que queremos representar en esta casa, que sería la casa de los Mondragón. Tiene también Mondragón un gran sillón, porque él es el soberano de este hogar, en donde está marcada toda la presencia masculina, a través de las líneas, de lo recto y las rejas, que es una prisión.